Bueno, bueno, ahora vamos a encontrarnos en una moda, en la bailanta. No vamos a una cumbia, loco, porque somos latinoamericanos. ¡Dime el folclore, carajo! ¡Dime el folclore, carajo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡A ver, como sé que era bailar a las mujeres! ¡Yeah! ¡A ver, qué maravilla! ¡Un, dos, dos, dos! ¡Arriba! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Y cuando termines de carlan otra, bien, bien! ¡Y cuando termines de hablar de Dios! Yo no estaré entera Si me arriba lloraré Por más que nunca vuelva Te esperaré Se acabó la pachanga Vengo la bolita bien pintada Vengo la izquierda rizada Yo no tengo peronismo Para dar fación Te quiero mostrarte La verdad La verdad La verdad La verdad Mi verdad Pachanga La verdad 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 La verdad